Hola mis queridos amigos, bienvenidos a mi canal. Hoy les vengo a traer otro reto de Duende Verde. Les tengo un invitado especial que es mi hermano Cabrio. Hola amigos, ¿cómo están? Y mi hermana mía Isabela. Hola chicos. Les vamos a traer otro reto con mi hermana y mi hermano Cabrio. Sí. Solo que, bueno, tú también eres un youtuber, Cabrio con doble I. Y mi hermana ha salido en uno de mis videos. Pues yo he salido casi en todos sus videos, pero no hay tantos. Oigan, subamos. Ay, suban. Subamos las escaleras, chicos. Veamos hasta dónde llegamos. Somos hermanos los tres, tranquilos. Tranquilos, tranquilos. Ya voy subiendo lo más rápido posible. ¿Hasta dónde subo? Hasta el final. Ay, no, 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 no. Ay. Yo ya llegué. Ay. Ay, ni modo. Subamos. ¿Cómo llegó tan rápido esa niña? Ay. Yo llegué muy rápido. Porque brinco muy alto. Ay. Ay. Oigan, ustedes saben cómo hacerlo. Mi canal. Oigan. ¿Dónde? Esperen ya. Ay. 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 Qué pato. Salí. Sí. No, no se burlen. Pobrecita la explosión. Chicos, no se vayan sin mí, por favor. Vamos a terras hasta arriba. No vale nada, hasta arriba, hasta arriba. ¿Dónde estás, Mía? No se van a dar cuenta, no se van a dar cuenta, no se van a dar cuenta, no. ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? Hubo una explosión, yo la hice, todos nos derrubamos. Yo menos, yo ya llegué hasta el final. ¿Qué va, mi testero? Ya no puedo subir. ¡Vuelvan acá! ¡Vuelvan acá! ¿A dónde? Hasta estoy esperando, ya casi termina esta presentación del video, miren. ¿A dónde? Miren, no, 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 no. Ah, pero yo estoy hasta arriba. Miren, la explosión. No, no flotes, yo estoy hasta arriba. Esa explosión se va hasta allá, vengan acá arriba. Yo estoy hasta arriba, hermano. O les doy una nueva explosión. No. No, no. Vengan rápido, corran. Mía, ¿dónde estás? Ahí, para acá abajo, ¿dónde más? Oigan, vuelvan. Me sacó la bomba, ahí me sacó volando la cabeza. Bueno, hasta aquí termina el video. ¡Despídanse! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós, chicos! ¡Adiós!